Buenas tardes con todos los seguidores de la página de la municipalidad distrital de bellavista en estos momentos nos encontramos en el caserío del cruce de chumba donde se viene realizando la entrega de calaminas a la familia de la señora rosa maría carrasco villanueva la municipalidad distrital de bellavista a través del área de defensa civil en esta oportunidad viene haciendo la entrega de 18 planchas de calamina galvanizada como ya lo mencioné a la señora rosa maría carrasco villanueva quien ha sido pues afectada por los fuertes vientos que se han venido suscitando en los últimos días en esta oportunidad a través del área de defensa civil conocedores de la emergencia del problema que venía pasando la señora rosa el equipo de defensa civil se trasladó hasta el cruce de chumba para hacer la verificación respectiva y posterior a ello pues el día de hoy se está haciendo ya la entrega de 18 planchas de calamina cabe mencionar que el sistema nacional de gestión de riesgo de desastres pues tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos así como evitar la generación de nuevos riesgos y preparación y atención ante situaciones de desastres en esta oportunidad pues estamos brindando el apoyo a esta familia quien se vio damnificada por los fuertes vientos que se vienen suscitando en nuestro distrito últimamente ustedes pueden verificar estas son las citas esta es la situación en la que ha quedado prácticamente su vivienda por lo cual pues a través del área de defensa civil de la municipalidad distrital de bellavista el día de hoy se le está haciendo la entrega de 18 planchas de calamina y y y y y y y y para nuestros seguidores que se conectan recientemente a nuestra página de la municipalidad distrital de bellavista nos encontramos en el caserío del cruce de chumba donde se viene realizando la la entrega de 18 planchas de calamina a la señora maría quien ha sido pues afectada por los fuertes vientos que se vienen suscitando últimamente en nuestro distrito de bellavista y y La Baja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.